Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal, espero que les guste este nuevo contenido que les traemos Va a ser el modo carrera FIFA 20, pero con la excepción de que ahora vamos a tener una DT Así es muchachos, una DT mexicana que nos va a representar, si se puede, en selección mexicana Y aquí estamos haciendo la personalización de la DT, vamos a poner la güerita, vamos a ponerla chula a la condenada Pasando a otros temas, te relleno, somos 724 suscriptores, muchas gracias, muchas gracias por esos suscriptores He notado bastante apoyo en lo que es las transmisiones en vivo que hacemos entre semana de Fortnite Y los fines de semana nos vamos a dedicar a FIFA, también ahí tenemos una partida pendiente de Civilization 6 O 6, más bien Civilization 6 Se ve muy bien el traje negro con el logo del Monterrey, vamos a cambiar esos zapatitos Ahí está, se ve excelente y ahora vamos a elegir en Monterrey, vamos a cambiar la dificultad de clase mundial 4 minutos en la Europark Vamos a empezar, no sin antes guardar la partida Y ahora vamos a elegir la competición de pretemporada Con la clase mundial se va a hacer difícil, así que vamos por el trofeo de campeones Vamos a ver que tal nos va en la fase de grupos Vamos a ver los correos Ahora pasamos a ver la plantilla, que es lo que tenemos en la plantilla, se ve bien Es la plantilla más reciente que se puede descargar por el internet Ahora sí que vamos a buscar un jugador Y vamos a mandar a venta a Barovero Y vamos a contratar un reclutador Vamos a mandarlo a México, nueve meses y va a ser de tipo atacante Vamos a avanzar en el tiempo Y ahí vemos a la directora técnica Y ahora vamos a cambiar a Barovero como banca Y dejamos a Cárdenas como titular Vamos a ver que tal nos va señores Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol Un evento de máxima calidad Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes Les saludamos desde esta cabina Primer partido en esta fase de grupos de la pretemporada Comienza el camino en el trofeo de campeones Hoy será un espectáculo Mario Alberto Empiezan los equipos a calentar motores Los entrenadores van a tener que afinar muchísimo Para ver a aquellos jóvenes que van a ser el futuro de este equipo Y los que le van a acompañar durante toda la temporada Así que señores, tenemos por delante una temporada bastante larga Y hoy empieza Cuidado que se quita un posible contraataque Ahí están buscando aprovechar la ocasión Hoy le pega Hace bien cortando la jugada Corner al corazón del área Ximénez Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Esta es una gran ocasión en el tiro libre Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? La pelota que no toma efecto y se va Mirá que tuvo mala suerte este pibe Le pegó muy bien y se fue Morí Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Muy cerca Tremenda volea Y el palo nos quita El gol increíble Y el palo vuelve a decirle que no A este excelente remate de volea Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Esto puede terminar en gol Y así le pega la pelota Se le ha ido ¡Suscríbete al canal! Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema Esquivel Diego Roland ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ve el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esta Va a seguir aumentando Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario Le viene como anillo el dedo Haber anotado justo antes que termine el primer partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Ojo! ¡Han recuperado en su propia área! ¡Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores! ¡A ver aquí, ataquen! ¡Vengan, vengan! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Rogelio Furembori! ¡Gol posse puede ser! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Brillante el arquero! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Y ahí le pega! ¡Tapó bien la defensa! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Otra vez la bocha cambia de dueño! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Se baila! ¡Puede tener! ¡Tapadón del arquero! ¡Se la jugó la verdad! Valor interceptado Ha completado la jugada Ojo que pueden hacer mucho En 5 minutos Todavía lo pueden empatar Ojo con este pase Y ahora Muy buena la dará el tiro Ha mandado la pelota lejos de su área Llegó la bocha al área Y la rechazan Así como viene el partido Será un final delirante Qué linda despedida le está dando a este jugador Mario El público le está reconociendo Con una ovación Sí, realmente es espectacular Lo que está haciendo el público Para con este jugador Que se va de la cancha Haciendo el mejor En el día de hoy Atentos que hay falta Decide reventar la pelota Buena recuperación en zona de peligro Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Y ahí está Termina el partido Y con derrota Han decepcionado a muchos Mario Ahora vendrá el tiempo del análisis Qué se pueden llevar De este resultado Es ahí donde se Encuentra el verdadero valor De un técnico Yo creo que el técnico Va a sacar muy buenas conclusiones Porque a pesar de que Han perdido el partido Han hecho un muy bueno encuentro Han demostrado ser un equipo Que esta derrota Posiblemente no les vaya a afectar En lo más mínimo Y bueno gente Espero que les haya gustado Que les haya encantado El video Esto continuará Así que suscríbete Dale like Para ver el siguiente capítulo Nos vemos